¡Suscríbete al canal! 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 Entonces ahí a veces lo pasan, pero bueno, manchada. Y los niños ahí como que, ay, me voy a entretener, ándale. Así me puse yo cuando recién llegan el jenga. El jenga, perdón, jenga. Lo curioso, ay, te ponen de rojo los que son difíciles. O sea, ya el mismo, no puedo seguir en eso. Ya el mismo programa de videojuego, perdón, el videojuego. El mismo videojuego que estás diciendo, ¿cuáles son fáciles? ¿Vamos a sacarlo? Rápido. Deja la calle, ándale. Este, ¿qué? Ah, estos son los niveles a los que llego. Ok, a ver. Eh, ingreso. No, rápido. O sea, si... Lumberjack, ¿qué es eso? Ok. No, 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 no. Si le digo, si así, en vivo, en vivo. Soy un as para esta cosa. No, imagínense, así en videojuego. No, hombre. Quítate que ahí te voy. No sé qué... ¿Qué tan divertido puede ser esto? O sea, yo nomás lo hago por que tengo el compromiso de hacerlo. Oh, oh, no. Mi vida ya no tiene sentido. Jódete, maldito Jenga. Ah, 13 pesos. ¡Ah! 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 Papel. ¡No! Maldita sea. ¡Uy! Emocionante todo lo que digan. A ver. Player. Vamos a ponerle el... El Sky. ¡Ea! Listo. Back. A ver. Ya jugamos el clásico. ¡Que no! ¡Que no! Vamos a jugar el arcade. Sigo sin... O sea, tienes mucho es el apartamento y el patio, ¿no? Muy bien. Ya me quiere... Ay. ¿Cómo se hace? Ah, ya. Ajá. Ok. A ver. Supongo... Que... A ver, vamos a ver a los verdes. No he jugado este. Quizá ustedes sí. Yo soy bien del clásico. Y... Te quitamos aquí. ¡Ay! ¡Ya! El rostrillo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y... Te quitamos aquí. No. Vamos a quitar este. Un papel. Vale. ¡Uh! ¡Chí! ¡¿Qué?! ¿Qué? ¿Eso qué significa? ¿Eh? ¡Otro verde! ¡Nombre! ¡In-Gon! 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 ¡Eh? ¡Vente, papel! ¡Órale, cajón! ¡Ch-Ch-Ch! ¡Todo un as este cajón! ¡Vente! ¡Vale! ¡Eeah! ¡Vientos! 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 ¡In-Gos! ¡Oh! ¡Oh! no aquí la vida es corta la vida es corta y justamente para balancearlo si juega este pues a ver vamos a agarrar este es que está fácil ya que no no house prote es todo lo que puedo mover no es cierto podemos más vamos a intentar hacerlo con los verdes ya papel no me toca me toca listo siguiente 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 hay agarrar que éste era fácil papel papel que dice papel ah no maldito sea quédate ahí quieto ahora le caon a ver a ver a ver lo que es muy chido así mira mira a mí se me hace que esto que gané o que ah pues que divertido eh ok a ver online que online que o sea compré esta cosa y ni siquiera se puede en línea qué necesito para jugar en línea ah a ver ah aquí puedes jugar en pareja no aquí vamos a ponerle al efra y aquí vamos a ponerle al kai vamos a jugar en apartamento sí 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 me toca el turno a mí no puedo agarrar estos estos sí y las pelas kai no 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 ya le toca le toca uff como 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 es eficiente este juego eh le toca el turno al efra no vamos a ver este ingreso ya rostrillo toque el kai toca el kai simple con los difíciles aonde aonde ok de acuerdo no de acuerdo este eh no hombre que dinámica de fluidos ni que nada este jenga está de poca m aonde fácil fácil dominando aquí el jenga si quito este que pasa ok de acuerdo es demasiado estúpido pero pero aonde déjale caer ah no que hice o sea tú puedes hacer para que pierda el otro wey ok a ver aonde caer este ah muerte no no te muevas pues está fácil entonces como puede ser ok quizá porque está la presión de aquí y este está súper facilísimo ¿no? vente ya eso se ve como que medio feo entonces puedo moverlo puedo moverlo puedo moverlo digo sabes que bótate de aquí acomódate como en el estacionamiento del DF a ver quítate como que el lugar para los dos ajá 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 creo que voy a invitar a mi hermana aquí a a que juegue conmigo a ver ay que fácil ah soy el Kai entonces sí a la mierda ahora soy el Efra entonces el Efra se va por o como se diga se va por los difíciles bueno regularmente o sea eso no estuvo tan difícil o sea pero llega el Kai llega el Kai y dice no 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 o sea hinchejueva esta te dice cuáles son los fáciles mira fácil no pues que complejo eh ok digo bueno vamos a ponerlo aquí y con esta la de esta cosa esto vamos a ponerlo aquí listo bien muy bien muy bien me toca el Kai ando me toca el Kai y dice a ver cual esta fácil cual esta sencillo pues ahí es que me si esta tan difícil blanco rojo rosa lo que sea con cuidadito y con cuidado dije ay 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 pungas ok que mmm este juego es super eficiente eh no los son dos jugadores y mira no se puede jugar de varios ah déjalo por ejemplo este está muy fácil este está difícil voy a ver este que dinámica ahí tienes que para quedarnos así como yo lo saco así de fácil no hombre tienes que hacer un cálculo así en tu mente de los vectores donde está la fuerza como se reparte en el cuerpo en este caso de que es el prisma rectangular que forma en la tablita del jenga si o sea por ejemplo cualquiera dice nada wey pues nada más lo ves así y pues medio lo jalas en medio y no 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 o sea tiene su gracia por ejemplo si lo saco de aquí y lo jalo hacia hacia la derecha mi derecha en forma diagonal y es lo que pasa eh completamente fiel a lo que ves en la vida real a lo que dice la lo que dicta la física ¿eh? ah fácil es decir si lo pongo aquí el cuerpo la torre se equilibra porque este está del otro lado y como en teoría tiene el mismo peso física básica chavo física básica maestro le quiero enseñar física a los alumnos el nombre con esto ¿sí? mira uff así de fácil ah chicos que un feo el wey que me puso esto ok a ver quítate vago no no se puede decir quítate vago quítate 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 chempaja chempaja echame una mano ¿ves? pel llevo 5 minutos jugando esta porquería bueno un poquito más pensé que iba a ser más no sé más difícil más difícil más difícil es un jenga conti es un jenga en el juego wey como vas a querer como vas a querer que sea fácil difícilmente entretenido perdón como como le vas a caer con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado ea ea rostrillo vamos a ver muy bien muy bien muy bien ajá ok este es tan sencillo iba a ser la dinámica del bueno y el malo pero no tengo paciencia ahorita vamos a ver hasta donde llegamos y ya en teoría soy dos personas aclaro en teoría mira este se ve fácil vea y este facilísimo la vida real ya se me hubiera caído desde hace mucho tiempo jaja a ver facilísimo ya no yo creo que deberían quitar eso así que así que aunque todo te lo puse en el mismo color mínimo para que no sé no supieras que es más difícil o más fácil mira ok no no pero seguro todos los que tienen una mac jaja todos los que tienen una mac hey hey no mames esta bien pinche jajaja que divertido voy ah voy a twittear ok ya ni me lo perdón ya ni lo puedo meter a ver ande bien bien soy imbécil que es la paz divertido y lo publico en twitter bueno de hecho yo lo voy a publicar en twitter así pero 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 no con ese sentido chavos yo lo voy a publicar en twitter pero con el sentido de este entretenimiento o sea ya tengo como 20 mil seguidores en 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 aquí en el youtube y tengo como unos 200 mil tengo 20 mil aquí en youtube y en el twitter tengo como unos 200 mil que neta neta pero si no hice nada ah ganó el lepra bien caro ok chavos definitivamente estos son los 13 pesos mas estúpidamente este gastados en una porqueria de juego no 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 como crees está entretenido está entretenido este yo lo recomiendo mucho yo si le pudiera dar mi sello de garantía para que los demás bueno mi sello de entretención o de entretenimiento o el sello de pes рас para que la derecha el kb games lo daba no es que me estén pagando no no ya sabes patrociname jenga jajajajajaa Voy a invitar a mi hermana A jugar Y a ver si es un poquito más divertido Lo dudo Pero vamos a intentarlo Es una buena forma para pasar su tiempo No lo sé Quizá este es nada más El primer juego Y creo que ya ni me dan ganas de seguir jugando O sea Gasté 13 pesos ayer Y no sé cuántos megabytes de descarga de mi internet Para éxito ¿Neta? O sea ¿Y cómo desbloqueo esto? O sea, ¿cómo lo desbloqueo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hay un modo historia? A ver A ver A ver Se supone que aquí según No, no entiendo ¿Quién se lleva la copa? ¿O la puedes jugar? ¿Qué? No No entiendo Y esta cosa ya se trabó ¡Hala ya! Bueno pues chavos Espero que se hayan divertido Con esta cosa Uf Súper divertida De Jenga Espero que se la hayan disfrutado un poco Lo prometido De la segunda parte A ver si puedo traer a alguien que juegue aquí conmigo Y quisiera que hubiera el modo en línea Para que mínimo alguien se conectara conmigo Y que juegue mi triste vida Pero no Y lo peor del caso es que ni siquiera puedo baquear ya ¡Mira! Ok Ok Ok, 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 ok Vamos a quitar esto Y pues ¡Yi, yi, gente! Espero que les haya divertido Si les gustó el video Si les entré el tubo Mínimo un poquito Espero Déjalo Lo pongo aquí Ok Para hacer la despedida Bien, señores Esto fue Jenga Espero que les haya divertido Se haya entretenido un poco No es lo mejor No es lo mejor Voy a darle la segunda oportunidad A ver cómo Bueno A ver si con dos gentes Fuese un poquitín más divertido Creo que hasta me gustó más el video del conejo, cabrón ¡Ay, Dios mío! Sí, señores Trece pesos malgastados en mi tiempo Lo que es tener dinero O ser demasiado estúpido como Paco GG, gente Si les gustó Manita arriba Suscríbete al canal Los veo Síganme en Twitter Adiós Buenas noches